... Estamos con la senadora Diva Damira, que anda aquí de visita de trabajo, aquí en el puerto Mazatleco. Senadora, acaba usted de comentarnos que no descarta usted a Jesús Vizcarra por la sucensión en la gubernatura. Bueno, no es tanto como no descartar. Yo creo que llegado el momento, Jesús Vizcarra será una carta que no podemos quitar de la mesa. Es un hombre probo, es un hombre trabajador. Yo, es mi punto de vista muy personal. No tiene que ver ni con partido, ni con influencia, ni demás. Creo que llegado el momento, primero es el 2015 y para el 2016 serán otras las condiciones. No hay que comer ansias, hay que esperarnos. ¿Usted también va? Yo trabajo todos los días. ¿Aspira? Ahorita le pregunté que si usted qué cree, usted me dice que sí, ah bueno, yo le creo a usted. También le preguntaba, aquí hay renovación en el PRI Mazatleco, ¿cuál es la posición que tiene usted? Yo le preguntaba que si habrá imposición del centro del país o del centro del Estado, me dijo que no. No, lo que nosotros queremos, porque he escuchado a Marta, la conozco, es que puedan llegar a acuerdos reales los grupos políticos ahí, la militancia, los simpatizantes del partido. Porque qué queremos nosotros, pues ir por lo que corresponde aquí, nosotros queremos gobernar el puerto, queremos ganar la próxima diputación federal y eso se logra hasta ahorita a través de un partido. Y el partido, el PRI, tiene que hacer lo suficiente para poder consolidar una fórmula que deje más o menos conforme, digo más o menos conforme, porque ojalá fuera unánime, pero lo que busca la dirigencia estatal del PRI es que las mayorías estén representadas y que podemos articular trabajo para dar los resultados que estamos esperando. ¿El PRI recupera la próxima gubernatura? Yo creo que sí, yo lo veo que sí.